Ok gente, pues bienvenidos una vez más a un vídeo sumamente improvisado y que en realidad todavía no estoy seguro de qué rayos se va a tratar, pero bueno, sea como sea, quería aprovechar que en estos últimos días hemos estado teniendo novedades muy interesantes y que por supuesto quería compartirlas con todos ustedes. Aunque bueno, siendo muy honesto, creo que todo lo que vamos a comentar en este vídeo podría haber estado dividido en diferentes shorts o vídeos muy cortitos, sin embargo dije, pues bueno, hagamos un vídeo completo, aunque eso sí, seguramente no será tan largo como los vídeos que hemos estado acostumbrando en las últimas semanas. Pero bueno, para ir introduciendo los temas, vamos a comentar cosas sobre la Comic Con, la película de Batgirl, la película de Blue Beetle y por supuesto vamos a comentar el cómic precuela de la película de Black Adam protagonizado por Hawkman. Eso sí, me gustaría comentarles que esto para nada es un vídeo cómic, ni mucho menos vamos a comentar todo lo que ocurre, sino que solamente haremos un resumen y por supuesto vamos a comentar algunas cosas muy puntuales que nos ha revelado este primer, digamos, acercamiento a la sociedad de la justicia de la película. Así que bueno, para ya no hacerles esto más largo, les pongo esa deliciosísima intro y nos vamos con el vídeo. Oh poderosísimo señor Roca, traernos un nuevo trailer en la Comic Con. Pues bien gente, la cosa dice más o menos así. Como sabrán, hace poco se confirmó que Warner Bros Discovery estaría volviendo al evento de la Comic Con con sus respectivas franquicias, pero curiosamente aquel primer artículo de The Hollywood Reporter comentaba que todo lo referente a DC Films no estaría presente en la convención, es decir que no tendrían sus paneles ni avanzarían nuevas cosas de las películas ni nada de eso. Sin embargo, hace poco llegaba una actualización por parte de la misma fuente en donde se indicaba que Discovery todavía estaba discutiendo sobre si podía presentar algo de DC Films o no, por lo que básicamente todavía existía la posibilidad de que alguna película de DC o algún proyecto en general ya sea de DC o algún proyecto en general como de HBO Max por ejemplo, pudiera tener una participación en este evento. Y justamente hace no más de 5 días se confirmó que esta película de Black Adam tendrá un panel en el Hallage, que como sabemos es donde aparecen tanto los actores como directores, productores, no lo sé, y se comentan algunas cosas de la película, se revelan vistazos, y por supuesto lo más fuerte que se suele revelar en el Hallage regularmente tiene que ver con trailers o avances generales, por lo que evidentemente lo primero que podemos esperar de la película es que se revele algún nuevo avance como un segundo trailer o incluso un sneak peek. Esta noticia la dio a conocer el poderosísimo Sr. Roca mediante un video en el que comentaba que no se espera en el Hallage, y lo más interesante es que poco después se reveló una especie de spot en el que se mostraban escenas que ya vimos de la cinta, pero lo interesante es que ahora se mostraban un poquito más completas, como muy pequeños fragmentos que no se veían de las escenas que vimos en el trailer, como por ejemplo esta donde vemos a Black Adam bajando del cielo, o esta toma de Cyclone que se lanza de la nave de Hawkman, pero ahora ya la vemos un poquitito más y no el espectro verde. Y un detalle que me llama la atención es que en medio de toda la polémica por los efectos especiales, parece que esta película se ha dado su tiempo para irlos mejorando, tanto así que en este avance se pueden notar un poquito más trabajados, como por ejemplo esta escena donde no veíamos antes los rayos en los brazos de Black Adam, pero bueno, más allá de la noticia en general, no hemos tenido nada más interesante. Y aprovechando que estamos hablando de la película de Black Adam, hace poco la fuente Look Upon the Staff comentaba que la productora Seven Books en realidad sí está planeando spin-offs de los personajes de la Sociedad de la Justicia, como por ejemplo algún proyecto de Hawkman o Doctor Fate, sin embargo comentaba que nada de esto verá luz verde hasta que se estrene la película, y esto me hace pensar que podría no haber avances sobre esto en el evento del Hallage, aunque quién sabe puede que para dar una sorpresa avance en la posible llegada de spin-offs de estos personajes. Pero bueno gente, siguiendo con el tema de la Comic-Con, también mediante un video en sus redes sociales, el actor Zachary Levy confirmó que la película de Shazam Fury of the Gods estará en el panel de Warner Bros. del Hallage, y esto también se reveló mediante un video de la película, en el cual realmente no se revelan escenas de la misma, pero lo interesante es que sí tuvimos más fragmentos de este video promocional, en el cual vemos al actor con su traje, y lo que quisiera comentar es que parece que tiene mucha presencia. Pero bueno, aprovechando que estamos hablando sobre la cinta, puedo completar el tema que comentábamos en el video anterior, sobre que la cinta había tenido una nueva proyección de prueba, las cuales de momento siguen teniendo muy buenas reacciones, tanto así que afirman que esta película es mejor que la primera, pero lo que quisiera comentar es que tiene algunas quejas, como que por ejemplo no hay suficiente tiempo en pantalla para personajes como Helen Mirren, o bueno, la villana Hespera, y también se comenta que la película no se enfoca tanto en la familia Shazam, sino únicamente en los miembros protagonistas, por lo que los demás pueden quedar un poco rezagados, y de verdad esperemos que eso sea algo que puedan modificar de alguna forma, o que al menos puedan hacer que funcione mejor en el corte final. Pero de ahí en fuera, como comento, la película está siendo muy bien recibida, y aprovechando que estamos hablando sobre la convención, hay que comentar que hace poco una fuente afirmaba que podríamos recibir grandes noticias, y esto lo hacía con un gif de la escena de Bruce Wayne, conociendo a Green Lantern en una versión inicial, de lo que sería la última secuencia del Snyder Cat, que como sabemos fue una escena que no pudo ver la luz, ya que Warner Bros se interpuso entre esto, pero lo curioso es que muchos pensaron que debido a esto, se podría avanzar una especie de anuncio sobre el Snyderverse en este evento de la Comic Con, sin embargo la fuente comentó más adelante que realmente lo que pensaba, es que este gran anuncio en la Comic Con, podría ser que se revelaría la escena completa, esto más que nada para que haya justicia para verla, supongo, de la misma manera en que se reveló el Snyder Cut completo, y bueno, más adelante la fuente comentaba que en realidad está segura de que el Snyderverse, no será confirmado o restaurado en la Comic Con, como anunciar secuelas de la Zack Snyder's Justice League o algo así, me imagino, sin embargo comentaba que de llegar a esta escena, podrían haber posibilidades más grandes para que esto ocurra, y bueno, como hemos comentado antes la escena post créditos de la película de Flash, o al menos la supuesta escena que se comentaba que existe, gracias a las filtraciones y a las proyecciones de prueba de la cinta, revelaban que el Batman de la pesadilla, sería el Batman original de Ben Affleck, que le manda un mensaje a Barry pidiéndole que lo rescate de esa línea de tiempo alterna, pues ha modificado toda la realidad, lo que por un lado avanzaba el regreso de Affleck, posiblemente para una historia más adelante, pero también podría establecer la posibilidad de que el universo pesadilla, y todo lo que ocurre en el Snyderverse, podría seguir por ahí en una línea de tiempo alterna, por lo que de igual forma esta escena si se revela, podría completar un poco esa línea de tiempo, pero por supuesto como comento, eso en realidad no ha sido un tema que pueda avanzar, y de momento no se sabe si esto se verá en la Comic Con, pero bueno gente, siguiendo con todo lo que comentábamos en el vídeo anterior, y ya para cambiar de tema, hablemos sobre la proyección de prueba de la película de Batgirl, y es que ahora fue el insider Daniel Richman, quien confirma que el personaje de Killer Mod esté en la cinta, por lo que muy posiblemente las demás filtraciones, que ya comentamos en aquel vídeo, también podrían ser muy reales, o al menos tener mucha más veracidad, ya que este asunto de Killer Mod era parte de todo esto, y además otra fuente que no es ni Grace Randolph, ni Luke Pondestad, comentaba que en efecto Black Canary estaría presente en la escena post créditos de la cinta, y ya que mencionamos al personaje, pues hace poco salían nuevos insiders, a comentar este tema de que Austin Butler, en realidad si podría estar presente como Green Arrow en el DCU, esto se suma a más información de la fuente que comentamos antes, donde se afirmaba que Warner Bros. quiere al actor, para que interprete al personaje en la película de Black Canary, esto aparentemente debido al éxito que tendría la película de Elvis, y a que el estudio quiere seguir trabajando con el actor, por lo que muy posiblemente le darían este papel, aunque bueno, puede que respecto a este tema, sepamos más hasta el próximo año, o al menos a finales de este año, y ya que andamos por estos temas, comentamos que hace poco una persona muy relacionada con toda esta onda de la prensa, y de los negocios y todo esto, comentaba que John Cena tiene programado estar en Vancouver dentro de pronto, para comenzar a rodar Peacemaker, y esto es muy interesante, ya que hace poco el mismo James Gunn, comentaba que en cuanto termine la producción de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, comenzaría directamente con la segunda temporada de Peacemaker, por lo que este proyecto podría comenzar dentro de pronto, y llegar como se había confirmado antes, más o menos a finales de 2023, aunque de momento todo eso sigue siendo más o menos una especulación o un rumor, pero lo que sí aseguro es que la producción comenzará dentro de pronto, y bueno, voy a utilizar más o menos la misma estrategia que utilizaba en los videos de Peacemaker, de la primera temporada antes de que ésta se estrenara, que era justamente comentarles que el proyecto tendría conexiones con el DCU, y que sus personajes podrían regresar para más proyectos, así que bueno, esto solo será un recordatorio, de que James Gunn comentaba que está seguro de que llegarán más cameos, al estilo de la Liga de la Justicia, para sus futuros proyectos, por lo que muy seguramente esta segunda temporada, también podría contar con presencia de otro héroe de la liga, o incluso de otros personajes del DCU, así como también sabemos gracias a Santa Claus, que otros personajes de Peacemaker estarán volviendo para otros proyectos, desde Emilia Harcourt en la película de Black Adam, hasta posiblemente más personajes para sus otros spin-offs o series, y por supuesto creo que es tiempo de ver algo de eso en la Comic Con, aunque de momento no sabemos si otras películas que no sean Black Adam o Shazam, tendrán sus participaciones, o si es que acaso se van a comentar otras cosas, de los otros proyectos, tales como Bad Girl o Blue Beetle, de los cuales podríamos recibir primeros vistazos, artes conceptuales o algo por el estilo, o proyectos ya más lejanos como Black Canary o Wonder Woman 3, que podrían dejar alguna actualización, o como ya lo comentaba la segunda temporada de Peacemaker, o incluso anuncios sobre los otros proyectos de James Gunn, pero bueno como ya lo decían, no sabemos si algo de esto tendrá presencia en la Comic Con, o únicamente las películas confirmadas y hasta ahí, pero bueno ya que mencionamos la película de Blue Beetle, tenemos algo interesante sobre esta, y es que hace poco llegaron más imágenes desde el set, en las que veíamos un poco de la ambientalización de la cinta, y es que ahora podemos notar que Court Industries, aparentemente será muy importante en la trama, y tendrá presencia en muchos lugares, esto aparentemente ocurre en una nueva ciudad llamada Palmera City, que podría ser la ciudad natal de Blue Beetle, al menos en esta adaptación de la película, y podemos ver que aquí el nombre de Court está en todos lados, desde en parabuses, plazas, posters, pero lo interesante es que hay un poster promocional de un artista, que está teniendo una gira promocionada por Court Industries, que estará visitando ciudades como Metropolis, Central City y Gothica, ciudades de las cuales hemos tenido más presencia en el DCU, pues por ejemplo Metropolis ya la conocemos, y estaremos volviendo a Gothica en la película de Batgirl, y Central City será protagonista en la película de Flash, y aunque obviamente cualquier película de DC, y básicamente cualquier adaptación, puede tener referencias a otras ciudades de DC, pues como sabemos esta película parece que se ha creado bajo el hecho de estar en el DCU, ya que se ha notado que hay buena relación con otros personajes como Supergirl, o la misma Batgirl, por lo que seguramente esta ambientalización puede ayudar, para que la película se establezca mejor en este universo, y esto puede llevar a que en la misma cinta, haya más referencias a otros personajes como Flash, o Supergirl o Batman o quien sea, y esto es algo interesante ya que de películas como Flash o Batgirl, supimos que habría vínculos o referencias a otros personajes del DCU, gracias a filtraciones del set, cosa que ahora más o menos está pasando con esta película, pero bueno gente, siguiendo con las noticias rápidas, pues también comentar que la fuente Geekyocity, comentaba que los planes de Warner Bros, siguen siendo reemplazar a Amber Heard como Mera, por la actriz Emilia Clarke, pues como sabemos el reemplazo se pensó desde antes de comenzar con la producción de Aquaman, sin embargo parece que de momento se quedarán con la idea de rebajar al personaje, o de recortar su tiempo en pantalla, mientras que para futuras apariciones, se hace un recast, aunque como ya dije antes, la verdad no era mi opción, y emm... Pero bueno gente, ahora sí para llegar al mero mero tema, comentemos lo que se ha visto en el cómic precuela de la película de Black Adam, protagonizado por Carter Hall, y es que este ha dejado cosas muy interesantes como referencias a Superman, y también a la sociedad de la justicia, también por ahí un cameo, y más cosas muy interesantes. Pero bueno, para hacer un resumen, este cómic comienza con el hombre halcón llegando a una especie de reunión de gala, en un museo que tiene materiales extraños que cayeron en la tierra, y uno de sus amigos que aparentemente sabe quién es y sabe todo sobre su identidad y todo, le comenta que en este museo hay desde el noveno metal hasta incluso kriptonita, algo que ya funciona como una referencia para Superman, pero además le muestra una especie de estatua extraña, que lleva por nombre el campeón, y aparentemente está maldita, pero lo interesante es que le comenta que está hecha de ternium, un material que en los cómics proviene de la roca de la eternidad, por lo que muy seguramente esto vino de las ruinas de aquel lugar, y podría tener una relación con la manera en la que el mago, le dio sus poderes al primer campeón que fue Black Adam, después de eso un villano conocido como Kadrok, provoca una explosión y se roba el eternium, ya fuera de lugar vemos que se comunica con la organización de Intergang, quienes aparentemente lo contrataron para ir por el eternium, sin embargo les pregunta que para qué quieren eso cuando ahí hay kriptonita, que los puede ayudar a poner de rodillas a ya saben quién, sin embargo parece que ellos no están interesados en Superman, sino que esta misión tiene que ver con el eternium, esto es muy interesante ya que aparentemente en el DCU, esta organización también tiene que ver con Superman, cosa que viene directamente de los cómics, sin embargo me llama la atención que aparentemente aquí no tienen la intención de conseguir esto, para matar a Superman, sino que pueden tener otro propósito relacionado con Kandak, enseguida de esto aparece Hawkman y tienen una persecución, la cual termina con una especie de láser que sale de la nada, y le pega justamente a Kadrok, cosa que termina en su muerte, mientras que el rayo de Eternium queda destruido, sin embargo pasa algo raro y es que el alma de Kadrok sale de su cuerpo, y enseguida de esto aparece una especie de dios halcón, o demonio halcón, pues él comenta más adelante que son demonios, y este le dice a Kadrok que ya es momento de regresar a donde pertenece, sin embargo hacen un trato para que Kadrok vuelva a la vida, a cambio de que mate a Hawkman, pues aparentemente estos demonios no lo quieren vivo, ya que algo se avecina, y no quieren que él intervenga o algo por el estilo, algo que podría ser referencia desde la aparición de Black Adam, hasta incluso la aparición de Zabak, ya de vuelta en el museo parece que Kadrok crea una especie de ilusión, en la cual atrapa a Hawkman, esta ilusión es una especie de exhibición helada, en la cual Carter es atacado por Kadrok, quien ahora se revela como el caballero fantasma, y en medio de la ilusión aparece Carter, encerrado en una especie de exhibición, donde enfrente de él está el Dr. Fate, pero parece que no reconoce a Carter, por lo que este le comenta que fueron amigos, y que pelearon en la sociedad de la justicia, sin embargo Fate le comenta que el pasado ya no existe, y el futuro ya se perdió, y enseguida se quita el casco y aparece solamente un cráneo, después de esto la ilusión continúa, y Hawkman se puede liberar, peleando contra Kadrok, quien aparentemente no puede tocar el Eternium, por lo que Carter lo apuñala en el corazón con un pedazo de este material, enseguida de esto los demonios se lo llevan, y pasa algo muy extraño ya que Kadrok le comenta a Hawkman, que en realidad ya no le importa porque dentro de pronto lo verá, ya que algo se avecina, y los demonios no quieren que él esté vivo, cosa que seguramente podría ser referencia a Black Adam, o como ya lo comentó a la aparición de Zabak, por lo que puede que de alguna forma Intergang haya querido el Eternium, posiblemente trabajando para quien más adelante en la película, se convierta en este personaje, aunque por supuesto aún no sabemos bien qué está ocurriendo, y si es que acaso las piezas de Eternium tendrán más importancia en la cinta, o si es que Intergang en realidad tenía otro propósito, o quiénes son esos demonios que se llevaron a Kadrok, y cómo saben de la posible llegada de una amenaza, también por qué habría aparecido el Dr. Fate ahí, o si es que acaso esta es la manera en la que Hawkman, se da cuenta de que algo se avecina, y a partir de esto se dedique a reclutarlos a todos, y puede que dentro de esto falte leer los cómics de los siguientes personajes, para entender mejor cuál es el propósito de Intergang, y qué relación tienen con estos demonios, por qué quieren a Hawkman muerto, o tal vez a toda la sociedad, y por supuesto qué relación hay con su actividad en Kandak, y con la aparición del villano Zabak, o bien puede que Dr. Fate haya sido el primero en enterarse de la llegada de Black Adam, y él tenga algo que ver detrás de estas ilusiones, y puede que realmente sea él quien está avisando a todos, de la posible llegada de Adam, y justamente por eso el último cómic sea el suyo, pero bueno gente, de momento quisiera recalcar solo algunas cosas, como por supuesto las referencias a Superman, quien aparentemente sí tendrá cierta presencia, o cierto peso para Intergang, y así como hay referencias aquí, puede que en la película también haya menciones, cosa que ayuda mucho para que después de la cinta de The Flash, esta película se mantenga como canon, y también la presencia de un Superman, y esto es más interesante considerando la posible escena postcréditos, la cual supuestamente avanzaba el enfrentamiento con Superman, y además de eso tenemos que en varios momentos del cómic, se hace mención a que la sociedad de la justicia, existió de manera pública desde hace mucho tiempo, sin embargo parece que también queda claro que al final quedaron como un mito, y que actualmente poca gente los recuerda, por lo que en estos cómics o incluso en la película, podríamos descubrir cómo fue que se separaron, cosa que más o menos se deja ver en este cómic, pues aparentemente la gente recuerda contra quién pelearon, y cómo fue que ocurrió esto, pero lo interesante es que otros héroes ya existieron antes de Superman, y que obviamente esto hace algo raro la forma en la que la gente reaccionó cuando él apareció, pero por supuesto como ya lo comento para ese punto, la gente ya no se acordaba casi nada de la sociedad de la justicia, o bien puede que no hayan sabido de alguien tan poderoso como Superman, pues por ejemplo cuando él apareció ya se sabía de Batman, lo que significa que este mundo ya tenía algunos superhéroes, pero nadie tan poderoso como Superman, así que básicamente lo que acabo de hacer es resolver la posible contradicción, que podría existir considerando que ya existían héroes antes que el mismo Superman, pero bueno gente este vídeo ya duró muchísimo, y ahora les toca a ustedes dejar aquí abajo en los comentarios, qué opinan sobre todo esto, qué les parece este cómic precuela, que esperan que se revele en la Comic Con, y por supuesto más sobre lo que ya comentamos, así que ya se la sabe en comentarios aquí abajo, entonces... Si te ha gustado este vídeo te invito a que le dejes un poderosísimo like, a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, a que lo compartas con tus amigos para hacer más grande la conversación, a que no te pierdas nuestros anteriores vídeos, y a que le piques a esa campanita para que no te pierdas nuestros futuros vídeos, y fue Excel Ramita, ya no tengo voz, ¡Bye!